Estas viendo lo mío lo mío son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Ark Survival Evolve porque te voy a mostrar cómo hacer un asiento de eyección en tu balsa. Lo que quiero decir es cómo hacer que tu balsa te saque disparado al cielo. Lo primero que tienes que hacer es poner una base de cualquier material, en este caso va a ser de paja, justo encima de donde te subes para manejarla. Una vez que tengas la base, súbete a la balsa y pon un pilar fuera de la balsa, así como me ves hacerlo en pantalla. Te va a quedar algo como esto. Luego pon un pilar seguido de ese y destruye el primer pilar. Después pon otro pilar en el centro seguido del segundo y destruye el segundo pilar y construye uno en el mismo sitio. Esto es para bajarlo un poco. Luego destruye el tercer pilar y pon otro. Destruye el anterior y pon un pilar encima del del centro. Ya que tienes esto, te va a permitir poner otra base elevada. Destruye los pilares y la base de paja. Vas a terminar con la base de metal elevada como ves en pantalla. Ya que tienes esto, simplemente súbete a la balsa y al bajarte, vas a salir disparado. Es muy divertido y es muy efectivo, ya que con esto puedes invadir bases o bien simplemente divertirte con tus amigos. No olvides darle un like al video y suscribirte para más contenido de Ark y videojuegos en general. Tu apoyo lo aprecio mucho. Por mi parte, eso es todo. Gracias y hasta la próxima. Gracias.